No puedo llevarlo, no puedo llevarlo Está prohibido de agarrar ¿Por qué motivo? Está prohibido ¿Por qué motivo? Está prohibido Está prohibido ¿Por qué motivo cabrero? Está prohibido ¿Pero por qué motivo? Quiero que me diga usted Está prohibido Está prohibido ¿Pero por qué motivo? ¿Cuál es la democracia usted señor? Ya, llámalo al policía Ya, llámalo ¿Por qué motivo? Quiero que me diga Llámalo al policía, señor Quiero que me diga por qué motivo está prohibido ¿Cuál es la democracia? Señor, ¿usted es la democracia? Señor Gamarra ¿Cuál es la democracia, señor? ¿Por qué está prohibido grabar? ¿Por qué está prohibido? Ya, ya que venga Buenas tardes, caballeros Me estaba impidiendo ejercer mi derecho de la democracia Y quería saber cuál es el motivo Cuál es la ley que impide A que yo pueda hasta grabar ¿Qué desea grabar usted? El ambiente, nada más ¿Desea grabar el ambiente? Claro, mi voto, nada más ¿Ya votó? Todavía, voy a votar ¿Ya grabó ya lo que quiere grabar? No, voy a grabar mi voto Y me está impidiendo el señor que grabe Por eso quería saber cuál es la ley Que diga que impida eso No, no te impide grabar ¿Ya grabaste, no? Todavía, voy a votar así ¿Quieres grabar tu voto? Sí, voy a grabar mi voto Y me está impidiendo Está bien, mire, el voto es secreto Y esta vez para mí solo ¿Tú quieres grabar tu voto? Sí, mi voto solo Caballero Nada más, no es otra cosa Ahí mismo dice Prohibir el uso de cámaras fotográficas Y me da cámara secreta Por favor, la paga de su cámara, ¿sí? ¿Vas a votar? ¿Se le está hablando de alguna manera? ¿Ya filmaste lo que quieres filmar? Guarda tu camarita Ejerce tu voto Ya Y posteriormente sale por la puerta de allá Claro, eso es lo que voy a hacer Claro, por eso le digo Lo que quieras En el momento de votar No puedes utilizar tu cámara Y tampoco Bien claro está Por algo hay señalizaciones, caballero Mire Mira ya Con su cámara Grabe ya ¿Quién lo ha puesto eso? ¿Quién lo ha puesto eso? Los mismos encargados Ah, los mismos encargados ¿Y la democracia? Por eso, caballero Ahí hay una señalización Que le está diciendo que no grabe Pero la democracia Se le está pidiendo de buena manera Por favor, que apague su cámara Para que haga su voto ¿Y cuál es la ley que impide eso? ¿Cómo? ¿Cuál es la ley que impide eso? Por eso, ahí ya hablaban ¿Usted tiene alguna norma? ¿Tiene alguna norma usted? Por eso Le está hablando caballero de buena manera Por favor, apague su Y haga su voto Ya, voy a votar mi voto Voy a grabar mi voto Nada más Nos están impidiendo acá Este La libre grabación Ya, acá estamos en el distrito de independencia Este es Payet Ya Para todo Queda grabado, queda registrado Listo Estamos viendo